Hola, mi nombre es Jessica Rodríguez, trabajo para la empresa BASF Mexicana. Nuestro cabello se maltrata con mucha facilidad a diario. La fibra capilar es lo que vemos a simple vista. Cuenta con tres estructuras principales, que son la médula, la corteza y la cutícula. La corteza es lo que cubre la médula y la cutícula es la parte más exterior de la fibra capilar. Se maltrata principalmente cuando usamos planchas, secadoras de cabello o tal vez rizadores. Esto hace que el cabello pierda fuerza, pierda brillo. El córtex, por su parte, se maltrata principalmente con tratamientos químicos, como son los tintes de cabello. Y esto hace que nuestro cabello pierda desde volumen hasta suavidad y también puede perder la elasticidad que tiene normalmente. Y también que se quiebre con facilidad. Para la parte de la corteza capilar, hay diferentes tipos de proteínas de origen natural, como son el trigo, el arroz, la almendra y la soya. Para poder proteger nuestra médula, que es desde la raíz, lo más interno que tenemos de nuestra fibra capilar, se utilizan proteínas como la creatina, el colágeno y la leche. Existen en la actualidad fórmulas y aplicaciones ya vigentes en el mercado en los shampoos, en los tratamientos de cabello y en los acondicionadores. Estos no solamente ayudan a que nuestro cabello sea brilloso, que esté suave, sino que también nos ayudan a proteger desde la raíz de nuestro cuero cabelludo, la corteza hasta la cutícula, incluyendo lo que es el folículo del cabello. Es por eso que debemos ir más allá de lo que está en los envases para saber si realmente estamos utilizando productos de ingrediente natural. Así que recuerda, si tú quieres tener un cabello suave, bonito y fuerte, ve a SF, que proporciona materias primas para este tipo de ingredientes para el cuidado personal. ¡Gracias!